5, 4, 3 Ok, listo Bien, ok Mi nombre es Alejandra Mayorga y soy coordinadora de responsabilidad social en Aguacán Platícanos de este foro que se está llevando a cabo y cuál es el principal oficio Bueno, este es el cuarto foro de agua y medio ambiente que realizamos en conjunto con la Universidad de Anáhuac con la Universidad del Caribe y con el Sisi en donde estamos trayendo temas que son de interés este año lo hacemos en el marco del Día Mundial del Agua con el tema Agua por la Paz y tenemos tres ponencias un panel de expertos el duelo de ingenios y el día de mañana vamos a concluir con el taller de educación la importancia de la educación ambiental para la responsabilidad social y nuestro objetivo es traer información de mano donde ustedes pueden conocer cuáles son las problemáticas cómo pueden ustedes participar para dar solución a todas estas problemáticas ¿Nos platicanos un poco de los ponentes que vamos a tener estos dos días? El primer ponente fue que ya lo tuvimos fue de Rotoplast donde se hablaron problemáticas internacionales un caso de Yemen y después un caso ya nacional de Tlanepantla donde viven falta de agua y ellos hicieron programas muy interesantes en conjunto con la comunidad después ahorita se está presenciando una ponencia de Aguacán en donde se están hablando de las problemáticas que tenemos en los municipios donde estamos otorgando el servicio pero las soluciones que podemos dar a estos servicios y cómo estas soluciones son en conjunto cómo cada quien tiene un papel importante para dar solución a estas problemáticas para cerrar las ponencias va a estar la bióloga Lynn Santos de Iberostar ella va a hablar de algún caso muy específico para nuestras costas para nuestras dunas que vivimos en nuestras playas y es importante conservarlas para preservar el agua vamos a cerrar con un panel en donde cuatro empresas van a platicar de sus acciones de responsabilidad social para preservar el agua y que podamos mantener no solo preservarlas sino tener calidad en el agua y en el servicio de agua ¿con la importancia de qué? son tres universidades chicos que están escuchando las ponencias sí, son cuatro universidades las que están escuchando estas ponencias y los que van a participar en el duelo de ingenios nos importa muchísimo llegarles a los jóvenes porque ellos van a ser los siguientes tomadores de decisiones son ellos los que ahorita ya empiezan a trabajar y se empiezan a llenar de información y sobre todo ahorita nos interesa que lo hagan en el tema de la responsabilidad social y que alcance pueden tener a través de la responsabilidad social en la preservación del agua y de cualquier recurso natural y de los derechos de las personas ¿no? hablamos del derecho al agua pero como derecho al agua tenemos responsabilidad que es cuidarla y preservarla también como ciudadanos ¿en ese sentido no se pueden recordar los incentivos que tiene Aguacán sobre la responsabilidad social? tenemos siete distintivos de responsabilidad social tenemos reconocimientos de mejores prácticas y bueno nosotros venimos trabajando en ello por eso vamos a hablar mañana de este taller de la importancia de la educación ambiental en la responsabilidad social porque queremos buscar una transformación y la transformación la damos a través de la formación la formación a nuestros colaboradores a nuestra comunidad y desde la empresa hacia el exterior bueno, ahorita estamos trabajando en temas de responsabilidad social en un programa de tinacos en donde la población va a poder almacenar problemas de almacenaje ¿sí? entonces, si tú cuentas con un tinaco a nivel de piso que pueda almacenar agua esto te va a poder permitir contar con el agua vivimos en una ciudad donde hay huracanes no es posible que no tengamos tinacos para almacenar agua tanques de almacenamiento cisternas es importante que contemos con ellos para que no podamos sufrir por falta de agua y esto lo podemos hacer en conjunto como ciudadanos como Aguacán ahorita está dando estos tinacos a ciertas personas que juntan con ciertas características y les hace la conexión para que puedan distribuir para que puedan hacer uso de líquidos ¿se está implementando en algunas zonas específicas? sí, ahorita empezamos en la 248 Villas del Mar 1, 2 y 3 estamos trabajando ahí a través de nuestro programa de gestoría comunitaria y con el programa de tinacos si alcanza ¿hay alguna cifra? ¿hay alguna cifra? ¿hay alguna cifra? te debo la cifra ahorita estoy mi cabeza está muy metida con el foro después de Benito Juárez sí ya estamos yendo hacia Isla Mujeres vamos a replicar este programa en Puerto Morelos y en solidaridad muchas gracias para servirles bien pues esto es parte de lo que se está registrando en este cuarto foro del medio ambiente y bueno pues ya así va en coordinación con Aguacán Aguac Sisi Aliarse y GTK Grupo Especializado de Trabajo Educación de Comunicación y Cultura del Agua vamos a entrar a parte de otra nota que sale mucho Aguacán es una empresa extranjera como ya vimos en unas anteriores Aguacán es una empresa 100% mexicana en la charla anterior también platicamos acerca de la escasez y ese es un tema que Aguacán ha trabajado fuertemente desde ya hace muchísimos años con el tema de la educación ambiental y para eso ha desarrollado numerosos programas para no llegar a esto lo vimos en la charla anterior todas estas son imágenes ya actuales de la escasez que han pasado las que están pasando hoy en día en la república Ciudanesa Monterrey hace un par de años y Oaxaca en esta semana que están esperando de donde agarrar agua y el agua que están ahorita extrayendo está contaminado entonces esa complejidad no queremos que pase aquí por eso Pacán ha desarrollado numerosos programas ambientales sociales económicos a través de la historia para poder llevar esta cultura del agua y no solamente nos vamos hacia los universitarios o a nuestros propios clientes sino comenzamos desde los más pequeños organizando eventos como el mundialito de Pacán la carrera Kids donde además de realizar eventos deportivos y la integración entre las familias lo que buscamos es una vez que los tengamos así como ustedes ofrecerles las charlas de educación ambiental ellos son los que van a tener el problema en un futuro entonces con ellos son los que tenemos ya que empezar a trabajar o los más bien con los que ya estamos trabajando limpieza de playas manglares reforestación tenemos diferentes aliados y muchos más donde hacemos todo este tipo de eventos durante todo el año ¿para qué? por lo mismo seguimos nosotros trabajando en el tema ambiental Aguacán si te escucha y te resuelve un programa para llegar hasta nuestros clientes cerca de sus domicilios para que ellos no tengan que ir a la torcida de la atención un grupo de especialistas del área de reparación va y se acerca para escuchar para ver qué problemas tienen acerca de adegus ofrecerles planes de convenio o hasta descuentos generosos para poder pagar una solicitud puertas abiertas todo lo que les estoy contando para que vean que en nuestro honor ustedes pueden ir a través de universidades ponerse en contacto con nuestro tipo de comunicación y ustedes por sí mismos ver todo lo que se hace en una planta de tratamiento en una explicación ya mucho más detallada y ver el proceso completo en la misma planta de tratamiento la cultura el equipo de comunicación se encarga de ir desde todas las escuelas en todos los niveles primarias secundarias preparatorias universidades para organizar este tipo de charlas a través de juegos a través de pláticas a través de muchos otros temas para poder llevar este mensaje del cuidado a través de la planta de la planta y de la planta en la planta ¡Gracias!